Este miércoles comienza la final en el fútbol de Guatemala entre el Chelajú y el Huastatoya. En este último equipo milita el generaleño Arón Navarro, quien buscará su primer título en el fútbol de Guatemala. El futbolista vive al máximo esta final y siente que es un premio a muchos sacrificios. Es algo muy bonito, la verdad es que se me vienen a la mente muchos sacrificios que he hecho con estar largo de mi familia, de los seres queridos, amigos y todo eso. Entonces se ve reflejado el sacrificio de mucho tiempo que vinimos acá a trabajar muy bien de mente y Dios nos premia con una final. Horas previas a la gran final se trabaja al máximo para conseguir el objetivo de levantar la copa. No, creo que ha sido muy bueno ya que al inicio no empezamos bien, pero por ahí ya se nos fueron dando las cosas con el trabajo de día a día. Entonces eso es muy importante, terminar la temporada con un buen cierre, con esto que sería la final. Goles y asistencias redondean una buena campaña para el exjugador del municipal Pérez Celedón y Aspuma Generaleña. Con el equipo llevo cinco goles y seis o siete asistencias, no soy seguro, pero por ahí andan. Realmente ahora estoy jugando un poco más defensivo y eso ha me armado un poco los goles, pero realmente lo importante es colaborar con los minutos de juego con el equipo. Desde Guatemala agradece el apoyo de muchas personas y espera regresar pronto al Valle del General siendo campeón del fútbol chapín. Muy agradecido por el apoyo que me brindan por medio de los mensajes de que a pesar de estar tan largo ellos siempre se preocupan por uno. Y eso es muy bonito y esperar pronto volver al país, volver a Costa Rica, volver a Pérez Celedón y por qué no con un título nacional de Guatemala. El primer partido de esta final será este miércoles y el juego de vuelta en casa del Guastatoya será el próximo domingo.